Bueno, ay hombre, mire, yo he tenido mis pensarios, usted se comportó frente a don Carlos Antonio Varela, usted se comportó, don Varela, usted se comportó requete mal, tampoco, si es que, el pico que me ofendió, el pico que se está se le revolta, si está contratando mosos, no mascotas, y si es la uca que es bastante leña los que tiene el platos aquí, le empezó a darme mérido ¿ ken no le decimos a don Varela que tobie el caballo mejor a don Varela, que los pague ahí y que lo despidan? Dijámosle que los del pisto y ahí, que los tiene tantos años de trabajo para los que ya los cansaron. No le jalamos la leña, pero podemos ir a cobrarle. Y él supuestamente ya tiene la leña en el puesto. Por eso no sobre eso, porque no la jalamos nosotros y nosotros la... Es una idea que yo empieco ahorita a mí. Vamos a conseguir el caballo del maestro. Algún burro. Y nosotros, mira. Sí, sí. Y esto es lo que vamos a hacer. Así es de que... Ahorita los vamos a desquitar una y otra. Sí. ¿Sí? Sí. Darwin, lo vas a mojar un poco. No, por veces. ¿Por qué la voy a tirar? Con más cuidadito, porque hoy hablando de compañeros, pues... Compañeros, ¿no? Este mire, dice que manda a decir don Carlos Antonio Varela que allá ha dejado un poco de leña, un poco de leña. Salen de dos a tres tercios. ¿Cuándo dijo él que salía? Pero fíjense que yo ahorita no puedo, eh. Porque me ha dejado que le impede esto, después tengo que ir a limpiar el chiquero de los... ¿Tuncos? No, de los chivos. No, el corralito, pues. Sí, el corralito. El chiquero tiene el chiquero de los tuncos. Sí, luego tengo que pagar para el chiquero de los tuncos, sí. Sí, llora. Sí, va. Solamente que después del barral del chiquero vaya a tirar la leña. Y después me dijo que quitaras las palmas que están ahí, que las pusiera ahí en la galera. Debaja la galera. Ah, pero no lo puedes hacer rápido. Que no, pues. Después tengo que darle comida a la vaca. ¿En el chiquero le va a ir a dar comida? No, en los comederos. Ah, en los comederos. Ajá. ¿Vas? Pues sí. ¿Vas? Sí. Y después vamos a ir a cortar unos tres rojos y te sacaste de abajo. No puedo. Ay, ni... No puedo. No puedo, ay. Vamos a buscar. Vamos, mis niños. Vamos. No se vaya a ir de cabeza. Vamos, porque ni las patas le van a tomar. Sí. Sí. Nosotros vamos a ir a Taranquera. Sí. Vamos a ir a ver Don Pariela. Ay, Don Pariela. Un patróncito trabajo, porque la verdad es que faltan las coritas. Y me voy poco a poco, porque hay piedritas también. Es el dólar de la lima, mejor lo guardo ahí para comprar uno de mis frijolitos y comérmelos con mi vieja. Lo enojadito he puesto. Me había puesto, pero con esto hay que le lleven un par de pesitas. Lo voy a llevar hasta para un subrefresco, una limonada. Es que las mujeres deben tratarla bien, pero como una burra a veces. Jodiendo el pisto que uno va a disfrutarlo ahí con la familia. Y algunos hijos que se aproximan. Mejor se lo toma a uno que no le trae nada bueno. Pero bien, ahora sí la voy a impresionar. Por suerte, hoy no se ha parecido el patrón aquí. Ni se creyera como soy yo y aseado para trabajar. Y si me dice que no me ha abundado, le voy a decir que poco pelo, pero bien peinado. Nada sirve que le haga una chambolada. A mí me gusta hacer plazo. No es porque deja la lima por ahí. Vamos a quitarla. Porque aquí está la sella, pero aquí va poco a poco. Pero ahora se puso más diferente. Mi amor, porque hasta el café me puso para traer y desayuno y todo. Ya va a ser hora ya casi. Tengo que darle también porque si no, no me van a querer pagar el día. No me van a querer pagar el día. No me van a querer pagar el día de hoy. No, 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 no. No me vengo a poder pagar el día de hoy. No, 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 no. es más bizarro que me requiera bajar tampoco voy a ganar poco a poco a ella trabajando y ganando el dinero con el pudor de mi frente no andas agarrando lo que no es miyo ay vamos a poco a poco me calientas, no me aguanto la tentación porque sé lo que traigo aquí ese es el cicatiro, así es el ajalucín no pero lo tentación, ¿y esto? sí, porque es el monte, así es la migaja pero este es el trabajo no hay que le ha puesto bien, aquí podemos tomar otra idea yo te llevo lo leí pero creo que trabaja para don Carlos don Varela don Varela le vamos a llegar con otra cizaña sí porque yo siento que ya fallamos le vamos a llegar a decir que yo aquí después de don Carlos yo soy el mero mero usted es el mero gabinete usted es mi patrón mi patrón usted es como quien dice mi patrón yo voy a llegar sacando pecho y usted va a ir detrás como si era mi faldero a lo que yo le dije a usted usted me dile a ver los zapatos y es mi impuesto lo tengo que limpiar y eso basta voy a tomar para que aquel vea que si no me hace caso pues yo peligroso lo despido aunque después de irnos para allá me lo puedo sonar yo porque me voy a rebajar solo para que para que la carga no lo pese a nosotros no me voy a aprovechar 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 moraré pues lléganme mi amorcito a besar los paquetsillos de algodón que tienen vale la pena un refresquito por eso no gusta estar de ganas al trabajo porque y como no le gusta andar de ojo alegre pues que satifique el cuerpo también no andar solo por lo más fácil Buenas 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 tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Me imagino que ustedes son un mozo ¿Ustedes también son un mozo que van a trabajar aquí? ¿Quieren seguir? porque a mí me han dado esta tarea pero me está costando un poquito explíqueme con quién está hablando por favor explíqueme con quién está hablando ¿Qué pasa? Pues mire tengo más respeto aquí con el patrón con el patrón yo patrón solo conozco uno y es el que me da las órdenes a mí no tengo por qué obedecer a nadie obedezcalo ya pues ¿Por qué le voy a obedecer a nadie? no tengo mucho que hacer no le he dado orden todavía no le he dado orden yo para que... por favor quítense de mi camino yo estoy obedeciendo ya al patrón obedezcalo ¿Cómo va a estar obedeciendo al patrón si no es eso la encomienda que yo le traigo a usted? ¿Qué encomienda? y no me acerque mucho es cierto que soy pobre pero tampoco no me gusta que me acerque mucho vea yo obedezco a mi patrón Carmelito que el señor Macarella le da la orden a él no sé si ustedes lo conocen a él si no pues el apellido de él es Varela no es Macarella y oiga bueno pero está diciendo lo mismo y por favor aparte no hay que me den las piezas shhh shhh me den las piezas bueno los voy a dejar que... este miren allá hay una leña que necesito que vaya a traérmela y me la ponga a la par de la pila y va a ir ahorita mismo entreguenle la pieza y que vaya sin remediar más palabras yo digo yo uso lazos no uso estas piezas como que es para amarrar punches yo no sé que es lo que va a lucir vea te voy a decir sinceramente lo que yo le tengo que decir obedezco a órdenes del patrón el patrón me dijo que después que limpie toda esta vereda pues que vaya a cortar unos postes y después pues vaya a almorzar y después que pase a pepenar aquella leña a aquella que está ya en trozos más gruesos porque la vamos a pantear porque ahí va a venir un carro a descargar o a cargar ganado no sé ni me interesa yo me limito a obedecer órdenes así que si no es mucho molestar pues mejor déjenme trabajar porque la verdad no tengo tiempo para estar perdiendo con ustedes porque mi querida esposa ni mucho menos yo ni mucho menos yo tengo tiempo para estar perdiendo tiempo con la plebe que solo se mantiene lambisqueándole las coras a uno por eso y la verdad yo siento que la verdad es el patróncito tómalo su lugar se me cayó la cachucha si ya sabemos quien es el patrón la verdad yo me voy a pagar una salida pues pues si entonces que le vaya bien vamos a ir a buscar otro bobito está bueno vayan a buscarlo me he dado cuenta que ahí lo anda el que ver pibote que 되면 una vergüenza ¿sabes? y se que no es su duda que sabe pero va a pagar una gran salajada mire este es el animal vivo es que es mi gajita es que esto es hombre que vergüenza Este boludo es un trabajador pero es vivo, hay recuamala, hasta mi toalla la que me regalaron pasándola ya los zapatos, no, tienen que hacer uno por tal de, por no cargar la lenda, mire, pero yo no he nacido para darme por vecino jamás, así podemos estar en la cuerda, en esa cuerda le podemos tirar plastilina para que sea más dura, para que no se reviente, la plastilina es una cosa que nunca revienta Que no es bomboladito como el que hacía dibujo yo en partularia, y como no se va a reventar esa bolsada, ya salió de trabajar No, si esto es desgraciado, los porquitos no vijellan cuando se duermen, o sea que ya salió de trabajar, por poquitos, no, quizás para estornado Si este por poquito, si por poquito no bolsé a don Macarela, ay ya va para la casa, ay ya va para la casa, si este no tiene otro talle que de bolo Este tiene un talle de bolo pero de culetero, que es un Macarela, sigo trabajando, ya, ya ven, ya, ya, miren No vas a hacer nada, si quieres ven a ayudarme, vas a llevar fuego Buenas tardes, hola muchachos, saludos, que les vaya bien Gracias, nos vemos Hola, mi amorcito bello Hola, mi amorcito bello Que mi amor Que regresan aquí Ay, mi amor, te costó salir de allí Estaba bien arriba ¿Dónde está un bebé? ¿Dónde está un bebé, mozo? Ay, qué bonito Ah, pues me costó un poco el de ti Estaba haciendo rechitas ¿Y ustedes, mi amor? Y nos mandan un abrazo, pues Ay, lindo ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien ¿Para dónde va, mi amor? Vaya Están locos ¿Quién aquí por camino se han venido? Sí No, aquí por camino Ah, aquí por esta vereda Sí, mira, se pica Qué bueno, venga, mi amor ¿Qué pasó con el niño por la escuela anda? Ah, el otro sí Sí, ven Siempre Ay, siempre Nunca me lo traes Pero usted también, chato Tito Como está, lo mismo vive muy supe No me le ha pegado una honga A ver, siempre contenta en la casa No molesta nadita Venga, mi amor Y dale Trabajando anda Ah, no, trabajando anda Ah, mire ve No consigo café No consigo café Una cumpeda ¿No creemos que vamos a ir a cocer? Vamos, si quieres ya No, esperemos a quedar, me anda trabajando Venga, si aquí queremos Me dijo que iba a salir hasta esta hora Vi el reloj antes de salir y no Y no anda muy lejos No, vamos a cocer con anda Y lo vamos a buscar ¿Creen? Digo yo Ay, ve Sí No, pero Mal niño No, no, esperámoslo por aquí Ya va a venir Tal vez viene luego Sí, ojalá ven un poco luego Para que Nos vayamos todos juntos para casa